hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo hoy les quería hablar y comentar más que todo lo que es el correo como pueden ver aquí está mi cursor y para ir al correo se va a este sobrecito esta cartita que está por aquí el correo de mí por ejemplo está casi lleno eso es debido a que no he abierto las recompensas que se ganan cuando subes de nivel ustedes bien saben que aquí está la barra de nivel una vez que eres novato pues va subiendo de a poco hasta llegar a leyenda pero primero pasas de novato a veterano sumando puntos aquí dice 2.000 3.000 4.500 6.500 y 6.500 y más para arriba el veterano sube a élite y élite a profesional de profesional a maestro y de maestro leyenda por el momento entonces una vez que completas todo de toda esta fase de niveles en el juego del cod mobile pues te dan recompensas una es una cierta motivación que el juego los lo ha englozado así en esta parte donde dice ver recompensas ahí puedes ver todas las recompensas que te da el juego tanto en partida igualada como en battle royal a ver un momentito por ejemplo aquí estás en novato en novato te dan ciertas una tarjeta y 100 créditos por ejemplo de novato subes a novato 2 3 4 hasta 5 y luego pasas a veterano así del 1 al 5 así de forma ascendente las recompensas también van mejorando por ejemplo aquí te dan desde un principio una ul 736 con esa con ese camuflaje pero a medida que vas subiendo te dan mejores recompensas ahí en veterano por ejemplo ya te dan aquí una calcomanía y así sucesivamente aquí llegan a cofres aquí llegan aquí también a élite y allí hemos y hemos pasado más cofres un arma con un camuflaje ahí con la sapr luego después de eso más cofres en profesional ya estamos hemos pasado de élite 5 profesional profesional 1 2 3 4 5 también ahí te dan un laberito más cofres hasta llegar a maestro en maestro ya las recompensas son más de una mejor calidad se puede decir aquí un arma ya es morada casi todo ya es morado en esta parte del nivel del juego en cuanto a partida igualada hasta llegar a leyenda en leyenda te dan un marco con animación de temporada claro series 2 la gestión 2021 entonces aquí así sucesivamente se avanza en partida igualada te dan recompensas y así como en partida igualada te dan ese tipo de recompensas en battle royal de la misma manera en battle royal igual hay la misma de la misma cantidad de niveles en novato veterano élite profesional maestro y leyenda si te das cuenta el iconito de aquí el dibujito acaba de cambiar aquí son tipo como alitas con grados mientras que en partida igualada es una tipo águila que va ganando sus alas ahí cada vez hasta dejar a la cabeza en battle royal pero las recompensas son diferentes por ejemplo vamos desde desde el inicio aquí en el lobato 1 te dan una tarjeta y 100 créditos casi igual como en partida igualada luego después van mejorando te dan cosas para el battle royal como un traje aéreo con ese camuflaje over power y luego después de eso van subiendo las recompensas van a subir también las ahí las los niveles también claro que si subes de novato los cinco niveles hasta veterano otros cinco niveles va subiendo y te dan más recompensas estas recompensas si quieren las podemos abrir ahora les voy a enseñar también cómo se hace el de pasas de veterano a élite otros cinco niveles ya te veía te das cuenta que va cambiando de azul a morado de morado va subiendo va subiendo te dan cofres mochilas para el battle royal para el personaje ahí está y también te dan de élite pasas a profesional otros cinco niveles te dan ahí más camuflajes para tu personaje luego después aquí llegas a profesional en profesional ya te dan de a él el avatar de la persona que está ahí de fondo de profesional pasas a maestro otros cinco niveles ya aquí los de compras son mucho mejores porque te dan un personaje como estás viendo aquí y más cofres más tarjetas y más créditos llegas a maestro con el final de confes y al final te dan una tarjeta una tarjeta de leyenda de ese nivel de la serie 2 a ver al igual que estas recompensas cuando juegas partida igualada o battle royal todo eso se va acumulando en esta parte donde es donde está el sobrecito aquí dice 52 aquí están aquí te llegan todas las recompensas y todos los mensajes del juego hacia ti directamente algunos como por ejemplo aquí están canjeados por ejemplo del de la champions vamos a hacer seleccionamos esa de la champions ingresamos y dice canjear recompensas pues hacemos clic ahí y felicitaciones se canjea automáticamente es así de fácil pero para nosotros haciendo uno por uno se hace aquí marcar todo como leído y todo de golpe te va a dar las recompensas por ejemplo habían varios créditos verdad y varios croft cofres maya que están créditos cofres y algunos también que son compensación cuando tus compañeros abandonan en la partida y te dejan solo ahí yo tengo varios de esos también porque me han dejado abandonado miren tengo 159 mil 760 vamos a ver cuánto aumenta abriendo todos estos cofres y todas las recompensas vamos a marcar todo como leído aquí están por ejemplo todos los cofres todos los créditos que se van a sumar automáticamente aquí también está el personaje bueno ya no hablemos más y le vamos a marcar todo como leído así se ganan los los personajes en este setup precios metal está con ese skin está genial la verdad del personaje a mí me gusta mucho bastante moderno y acorde a la situación muy bien seguimos esa es la la arma la esta arma es creo que la play mail playmaker de la champions a los que puedan tener más skins tal vez les aparezca más de estas cosas para mí solamente creo que me aparece de esta jaja luego después está ahí está una kn 44 de la de las recompensas de los niveles por si acaso championships pero ahí está con esa animación de león de en el cuerpo del arma de la kn viene con esa con esas características del daño de la cadencia presión movilidad alcance y control está genial la verdad todo está genial hasta el momento seguimos 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 como si como se darán cuenta hemos desbloqueado ya está la el marco de la champions de la del campeonato y como hemos desbloqueado y teníamos más pues los objetos que son repetidos o duplicados se convierten automáticamente en créditos 150 50 por cada uno ahí están y los créditos 3000 se ha sumado todo automáticamente ven 3000 luego después está repetido esto esto es el marco de la de la temporada la kn aquí está ves kn luego después aquí tres tarjetitas de experiencias de armas dobles aquí está el laberito el amuleto perdón el amuleto la m4 lmg la tarjeta de visita 14 premios de consolación la skin del personaje serap su avatar 10 cajas del día lluvioso interesante interesante son cajas moradas estas por si acaso esas moradas está también son moradas y una caja de vigilante nocturno vamos a ver vamos a ver tocar para continuar y ahí está todo lo que todo lo que teníamos aquí en el correo se acaba de se acaba de recibir para verificar que todo eso está ahí y miren también los créditos ha debido aumentar es aumentado 262 mil 910 créditos aquí aún aún queda uno no sé cuál será vamos a ver cuál es es esto luego después de eso para verificar que te han llegado todos esos las recompensas de la de la de los niveles aquí a tu armamento en el armamento vas aquí a donde dice inventario y ahí vas a verificar aquí yo tengo todas las cajas no he abierto todavía por ejemplo aquí caja temósfera tengo aquí los premios de consolación no no voy a mostrar por si acaso cuál que recompensas hay porque no tendría chiste otro día vamos a hacer otro vídeo abriendo todas esas cajas aquí está el caja de vigente nocturno caja del día lluvioso y las estrellas de serif quemando esto ya les puedo mostrar están me han sobrado 96 mil 763 estrellas de serif luego después para ver las las los camuflajes por ejemplo aquí camuflajes de armas entras y había varios camuflajes camuflajes no que eran por ejemplo de la kn por el momento estaba con este estaba con este camuflaje pero le puedo cambiar a este otro que es nuevo es morado y tiene esa animación lo ven ahí están ahora también había otras armas que eran subfusiles más que todo agr no no hay que ver escopetas a no era matriodora ligera era la m4 lmg pero éste era de la del play make play maker ahí está con su animación bueno esas garritas que están ahí por toda la arma y así y luego después a ver dónde podemos ir a ver al personaje la personaje de la de los de los rangos de los niveles era a ver dónde está ella aquí está lo ven está ahí está en lista para la acción no vamos a equipar cuando juguemos serap dice hijo de un oficial de los 54 inmortales y creado dentro de las filas de la combinación criminal gobernante de la zona sur cuarentena de singapur será shen 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 es un soldado formidable pues ahí está lo pueden ver está listo y luego después nos daban también algunos camuflajes de vehículos ahí está nuevo cada vez que dice nuevo siempre hay algo que sea adquirido recientemente y así sucesivamente en todas las aptitudes ahí están todas las unas nuevas cosas que te dan aquí en los niveles y para verificar pues puedes hacer tú el reconteo de todas las todas las todos los camuflajes que te daban no desde los azules llegando a los morados pero así se desbloquea de forma masiva y fácil rápida todos los las recompensas de esta serie pues nada a ver creo que han entendido cómo se desbloquea es muy fácil y rápido eso sería todo por el vídeo de hoy sígueme dale like suscríbete comparte con tus amigos sean buenas personas tengan una larga vida y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós